¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer, perdonadme primero porque estoy metida en el coche, la luz es horrible, pero en España son casi las 4 de la mañana, estoy de vacaciones y no tenía ni idea de dónde meterme a grabar, porque o despertaba mi familia o despertaba a los vecinos, así que aquí estoy, en el coche, grabando. En fin, que el GoFest de Yokohama 2019 ya empezamos y tenemos toda la información para que empecéis a disfrutar de él. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ha empezado tanto el GoFest en Yokohama como el aumento de spawn en el resto del mundo, ha empezado también el desafío global para completar investigaciones de campo, muchos me diréis, ¿no decían en el comunicado oficial que era el día 7? Ya os comenté que esto probablemente fuera un error, ya ha empezado, ¿vale? O sea, las investigaciones de campo que completemos a partir de ahora ya comenzarán a comentar para el desafío. También tenemos al primer Pikachu con gorro activado, así que vamos a hablar de todo esto. Cada día por el GoFest, desde hoy hasta el día 12 de agosto, vamos a tener un Pikachu con sombrero especial por día, junto con su versión Shiny. Todos los Pikachu con sombrero, da igual del día que sea o no de lo que sea, tendrán su versión Shiny. Hoy, el primer día, el que ha tocado es el Pikachu navideño. Este ya tenía su versión Shiny activada anteriormente, ¿vale? Simplemente en este pues lo han repetido. Y recordad que solamente estará hoy, ¿vale? Mañana activarán otro con un sombrero gorro diferente y así hasta el día 12 de agosto. Podéis ver en un par de vídeos anteriores todos los que van a optar a ese sombrero durante Yokohama. Ahora bien, el Spawn. Tanto de Pikachu como en general del GoFest, no sé si es porque yo estoy en una zona vacacional, rural, no estoy en la ciudad de siempre donde controlo más el Spawn, pero no veo excesivo Spawn. Pikachu no he visto ni uno, no sé si es problema mío, ya digo, pero no he visto muchos. Y la gente también se quejaba de que Pikachu en general hay pocos. En cuanto al Spawn, tener en cuenta punto uno. Poliwag ya está activado Shiny. Ahora bien, ocurre lo mismo. Parece ser que en Poliwag no hay muchos. Está activado en todo el mundo y en todo el mundo hay aumento de Spawn y Pikachu con sombrero navideño hoy Shiny. Pero el Spawn por el momento es bajito, sobre todo de Poliwag, pero que sepáis que ya está activado el Shiny. El Spawn que más se ve fuera de Yokohama sería Poliwag, que no hay mucho. Anori, Dilflum, Horstic, Kabuto, Murkron, Natu, Pidgey, Pikachu, Shelders, Nissel, Uswina, Torchi, parece ser que también podría ser de GoFest, Wailmer y Wingull. Esto conoce a Shiny, ¿vale? Y aparte de estos, no Shinies, habría más Spawn de Boizel, Chinchap, Shinchou, Finion, Maril, Piploop, Sharmory, Sphero, Shfil, Staryu, Torwin y Yanma. Evidentemente dentro del GoFest del parque de Yokohama hay muchísimo más Spawn entre los que se puede encontrar para los asistentes. Repito, a Bullpix de Alola, Sandrio y Alola, ambos salvajes, Unown, Shattod como regional. Os dejo la lista de los que pueden salir ahí en Yokohama para los asistentes aquí abajo en descripción. También para los asistentes del GoFest en Yokohama tienen investigaciones de campo especiales por el GoFest, como sería hacer una batalla con entrenador, capturar 5 Pokémon bostados por el tiempo, capturar 10 Pokémon, abrir un huevo o abrir 3 regalos. Todo esto les daría a los asistentes 3 caramelos raros. Para los que nos quedamos fuera también tenemos investigaciones de campo especiales por el GoFest que están muy interesantes. Tendríamos hacer dos grandes lanzamientos de bola curva seguidos, ganar 3 batallas de gimnasio, ganar una incursión de igual nivel, eclosionar un huevo y evolucionar 3 Pokémon. Estas investigaciones, estas 5 investigaciones especiales de campo por el GoFest nos darían como recompensa a No están nada mal las 5 investigaciones, no fáciles de hacer, con recompensas que conocen a Shiny, a mí me han gustado. También se ha activado ya en la tienda una nueva caja de evento que bueno, que estaría 480 Pokémon, es de las baratitas y trae pues 3 Super Incubadoras, 40 Ultra Volts, 2 Super Estrellas... Estar un ojo no está mal, pero bueno, no es tampoco la panacea. Os voy a decir también muy rápidamente las investigaciones especiales, investigación especial que tienen que hacer solo los asistentes a Yokohama para conseguir, para capturar, registrar a Hirachi, ¿vale? Recordad que los asistentes se llevan ese extra de regalos, ese Pokémon mítico. Estas investigaciones ya sabéis que no son las mismas que vamos a tener nosotros fuera, no os preocupéis. Y costaría, bueno, de 5 bloques como ya suele ser costumbre, girar 7 Poképaradas, les daría 25 Pokéball, añadir 3 amigos, 10 Vallas Pinia y enviar 3 regalos, una Super Incubadora. Todo esto les daría 25 Pokéball, 15 Módulos Cebo y 15 Vallas Pinia plateadas. Después del bloque 2 sería capturar 5 especies diferentes de tipo hielo, les daría a Floslass como recompensa, madre mía. Capturar 8 Pokémon diferentes de especie de tipo agua, les daría a Poligurat, encuentro con Poligurat, no pueden salirse ni aquí, ¿vale? Capturar 3 Pokémon diferentes de tipo planta, les daría a Ludicolo, capturar 5 Pokémon de tipo volador diferentes, a Altaria, y por último, capturar 3 Pokémon diferentes de tipo normal a Swillow. Este bloque en total les daría una Super Incubadora, 5 Vallas Frambu plateadas y 5 Inciensos. En el bloque 3 de 5 tendrían que capturar un Unown, ¿vale? Fácil, o abrir 3 huevos, saber que ahí hay muchos Unown, esto les daría un trozo de estrella. Hacer una foto de Snashop en el área de nieve con Snarun, les daría 5.000 de polvo estelar, hacer una foto con Poliwak en el hábitat océano, 5.000 de polvo estelar, hacer una foto de Snashop a Lotab en el hábitat océano también, 5.000 de polvo estelar, hacer una foto de Snashop a Swablu en el hábitat de nieve, 5.000 de polvo estelar, y hacer una foto de Snashop a Tailow en la zona de nieve, otros 5.000 de polvo estelar. Esto les daría 5.000 de polvo estelar extra, 5 Vallas Frambu doradas y una piedra sino. En el bloque 4 de 5 simplemente tendrían que recoger 3 recompensas que les daría cada una 2019 de experiencia, y ya tendrían el encuentro con Hirachi, 20 caramelos de Hirachi, 5 Vallas Frambu doradas y un ataque de cargado. Y por último en el 5 de 5 tendrían que intercambiar 3 Pokémon que haya de diferencia más de 100 kilómetros entre ellos, esto les daría 3 bases Premium, abrir 5 huevos les daría 3 trozos de estrella, y hacer 3 fotos a Hirachi de Snashop le daría una super incubadora. Aparte ya recibirían por último 20 caramelos más de Hirachi, 5 Vallas Frambu doradas y otros 5.000 de polvo estelar. Todo esto para los asistentes. En fin, los que estamos fuera nos quedamos con que ya empieza el desafío, ya tenemos las investigaciones globales, spawn de Pikachu, el primer día navideño con opción a Shiny como el resto, Poliwag Shiny activado. Para despedirme os aviso que hay una teoría, para mí un tanto loca que circula por ahí, que es que al igual que Pikachu cambia cada día de gorro o de sombrero, cada día habría cierto spawn más aumentado que otro. No creo que cambie en todos los días de spawn, la verdad, ¿vale? Yo simplemente me conformaría con que aumentaron un poquito el actual, igual en las próximas horas ya digo, mejora. Así que nada más, en las próximas horas os iré trayendo la actualización del contador a ver qué tal lo llevamos. Yo con esto me despido, espero que hagáis muchísimas investigaciones, que disfrutéis y aprovechéis también, os recuerdo, ese evento de huevitos de Alola que os comenté en el último vídeo. Nos vemos aquí en Paranayas Gamer. Un saludo. ¡Gracias!